Bueno, bienvenidos, el día de hoy estamos transmitiendo directamente desde el DebirFest aquí en la Ciudad de México y pues tenemos, nos está acompañando Daniel, él nos va a explicar un poco de las novedades que hay en el mercado ahorita y pues a ver por favor Daniel, dinos que traes. Pues mira Mariano, este es uno de los grandes hitazos de temporada que trae Debir en esta ocasión, el juego es una reedición del juego que se llama El Grande, esta es una edición de 20 aniversario de colección que podíamos considerar como una Big Box, es una Big Box porque además de que incluye el juego base, también tiene 6 expansiones con él, entonces es todo lo que se ha editado del Grande, bien incluida en esta caja, muy bonita por cierto, con muchísimo material, estamos hablando de meeples, de tablero y con una mecánica de juego increíble, creo que es una buena opción para esta temporada y lo traemos como nuestra presentación estelar, justamente. Perfecto, a ver cuéntanos de qué va un poco. Mira, El Grande es un juego que se sitúa históricamente después de la Edad Media, justamente terminando la Edad Media, todavía España estaba dividida en reinos y tienes ahí a grandes reinos que puedes identificar como Aragón o Cataluña en aquel entonces, entonces tenemos que posicionarnos en esa época en donde estaban los grandes castillos y los grandes reinos y las grandes familias peleando la influencia de los territorios. Es un juego de control de territorios, los jugadores van a recibir ejércitos y van a tener una ciudad inicial, que es como su ciudad de origen, en donde van a colocar a su rey, digamos, y a partir de ahí el juego va a empezarse a desarrollar en que los jugadores van a introducir más ejércitos al tablero y los van a ir desplazando para conquistar territorios, tener influencia en los territorios. Hay varias fases de puntuación y cada región que controles te va a dar un cierto número de puntos en base a quién tiene la mayoría en ese territorio. Es un juego sencillo, yo lo considero fácil de aprender a jugar. La verdad es que podría tardarme solamente 10 minutos enseñándote a jugar, pero es un juego con un grado de estrategia alto. Es de esos juegos que son fáciles de aprender a jugar y difíciles de ganar. Esos son los buenos. Así es. ¿Y cuándo va a llegar a México, El Grande? Ya lo tenemos disponible, Deville ya lo tiene disponible. Pueden encontrarlo en las tiendas que manejan la línea de Deville. Editado en español, 100%, muchas expansiones, un juego con partidas más o menos alrededor de una hora, fácil de aprender a jugar y de dos hasta seis jugadores. Muy bien. ¿Precio al público? El precio al público. Este juego está costando aproximadamente como $1,200, $1,300 pesos el precio al público. Perfecto, muy bien. Es una buena inversión. Ok. Bueno, pues ya es un juego que tiene 20 años, entonces seguramente es una buena inversión. Ganador de juego del año, por ahí del 96, justamente. Juego del año 96. En el 96, así es, Spendishar. Ya, súper. Muy bien, pues perfecto. Pues espérenlo, seguramente próximamente lo vamos a reseñar. Y pues muchas gracias Daniel. No, gracias Mariano por estar con nosotros. Nos vemos. Recuerden que en Juegameseros llevamos los mejores juegos. Hasta su mesa. Adiós. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.